En una pelea juegan dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares. La adrenalina que tienes cuando juega un gallo es... No te podría describir. En los criaderos, los gallos no tienen nombre. Se los identifica con un par de números que los registran en cuadernos para tener un seguimiento de su crianza. Su cuidado es estrictamente riguroso. Treno dos veces al día, dos veces a la semana, digamos. El gallito sube, él está ejercitándose lo que es piernas, para que el gallo en los palenques salga con piernitas, no salgan las piernas muy delgadas. Para su entrenamiento utilizan las monas, la simulación de su contrincante. Rocían su cuerpo de alcohol, les dan bacalao y vitaminas E y D para potencializar su vigor y sus defensas. La tradición y las costumbres siguen acentuadas en muchos rincones de la ciudad. La pelea de gallos es un claro ejemplo. Muchos lo llaman un deporte de gran afición. Esto es herencia, esto es hereditario, o sea, esto ya viene de mis ancestros. El gallero nace, no se hace. En Quito, su funcionamiento es ilegal, debido a la consulta popular del 2011, donde se prohíben los espectáculos que den muerte a un animal. Existe alrededor de 300 galleras clandestinas en toda la ciudad. Los criadores son los reconocidos. Ellos se encargan de congeniar la raza y efectuar un cruce exitoso, para tener como resultado un verdadero gallo de pelea. Hay muchas razas de gallos. Hay chamos, hay españoles, hay puertorriqueños, hay dominicanos, cubanos, peruanos. Si bien es cierto, los gallos tienen su instinto de pelea, los entrenadores se aprovechan de esto para lucrar a través del sufrimiento de un animal. La compra y venta de las aves es un negocio lucrativo, tanto así, que muchos de los cotizados gallos se los vende en el mercado libre. En Quito, existen lugares clandestinos donde el negocio es evidente. Nuestro equipo comprobó la venta ilegal de las aves. ¿Y este pelea bien? ¿Para pelea quieres? Sí, uno de pelea. Con este para hacer pelea. Para considerarlos, gallos de pelea deben pasar por diferentes etapas. Antes, se piensa en el cruce de sus padres, una madre de buena sangre, como diría un gallero, y un padre que en sus batallas demostró ser un guerrero. Un gallo de pelea pasa por siete etapas. Este pollito de aproximadamente ocho días de nacido no nació naturalmente, sino que necesitó de una incubadora. Después de siete meses, estará listo para su primer ensayo. El cuidado de los pollitos depende de los criaderos. En algunos, deciden ponerlos en incubadoras, mientras que en otros, los mantienen con su madre hasta que cumplan los seis meses de edad. La primera etapa comienza cuando el pollito sale de su cascarón. Un mes después, su pluma se hace más resistente, por lo que los llevan a un espacio de tierra donde se relacionan con su hábitat y aprenden a comer solos. Cuando cumplen tres meses, los liberan en el patio. Allí desarrollan su instinto de pelea. Después, amputan su cresta y barra, y los separan para evitar la riña entre ellos. Cuando cumplen siete meses, comienza la fase de precuido. El gallo cicatriza sus heridas y se lo desparasita. Cuando está completamente sano, comienza la época de cuido y lo alejan de toda su bandada. Entonces, el gallo atleta comienza dos meses de un arduo entrenamiento. Eso se llama el peluquial ese, ya. Entonces, eso se le hace por verle al gallito más presentado y porque, sinceramente, a mí me gusta llevar un gallo bien presentado a los palenques. Y es para que se le vea el cuido que ellos tienen, para que se enrojezcan la piel y para que sean un poco más... Es como un deportista también, para que exhiban sus músculos y todo eso. Para mí es un deporte que mezcla millones de emociones, porque a veces te sientes feliz por ganar un gallo triste, por perder un gallo que quizás te gustaba. Finalmente, en la última etapa, el gallo ha sido preparado por casi un año y está listo para pelear. Guerreros emplumados que viven para pelear y pelean para no morir. Así es como se los escucha. Su canto transmite el vigor y la fuerza que los caracteriza. Son guerreros de nacimiento. Desde antes de su concepción, se conoce el fin para el cual nacerán. Para pelear. Para mí, forma de ver, pelea por tres cosas. Pelea por las hembras, pelea por comida y pelea por su sangre, por su naturaleza, que es pelear. No les enseñamos a pelear a los gallos. Les entrenamos para pelear. Un gallo es un atleta para pelear. Tienes que entrenarle, tienes que darle un físico, tienes que darle buena comida para que un gallo pueda pelear. Conversamos con uno de los aficionados sobre la sensación y la adrenalina que llega a tener al ver a su gallo en el palenque. Entonces es un sentimiento de pena, se puede decir, de pena, nervios al mismo tiempo porque es dinero también el que va de por medio, dinero, el gallito que se crió contigo. El día de la riña, los gallos llegan en maletas. Los pesan en balanzas. Se pacta el acuerdo de los galleros. Entonces, el ave pasa a la sala de espera y se coloca su arma de batalla. Cuando entran al ruedo, el juez procede a limpiar la espuela para evitar el sabotaje. Sí, se han vivido experiencias malas. Se han perdido animales que son de mucha calidad y no porque el rival fue mejor, sino porque nos aplicaron alguna sustancia y nos jugaron mal. Entonces, entran al palenque, donde seguramente habrá unos 70 gallos más listos para competir, para ganar o morir. El juez anuncia la batalla, mientras sus dueños lo sostienen y se preparan. Suena la campana y el público grita de forma frenética. En apuestas, que van desde 20 dólares y en algunos casos llegan hasta los 5 mil. Y de esta forma, el gallo que fue criado desde el cascarón, alimentado con vitaminas, acicalado por sus dueños, se enfrentará a una batalla sangrienta que podría costarle la vida. Son ocho minutos de tensión, muchas veces menos. Se siente la adrenalina. El público se desespera en el coliseo donde solo existirá un ganador.